Esta Explorer pues ya viene con encendido inteligente desde afuera, entonces yo simplemente con la llave puedo, le doy un toque acá y dos este, la camioneta se prende sola. Pues la llave, ustedes nunca tienen que sacar la llave del bolsillo, yo pongo la mano acá, el sensa que la llave está cercana y puede abrir la puerta o lo mismo cerrarlo. Claro, también si usted quiere dejar la llave adentro, pronto en un gimnasio o algo, tiene apertura con clave. Miren, la tercera banca de este carro, que muy poca el carro lo traen, es completamente eléctrica, yo puedo escoger cuál de las dos o simplemente guardar las dos sillas. Todo es tecnología, miren el cierre de la puerta, trae mucha parte electrónica, digamos, en la cabrilla. Se prende simplemente hundiendo un botón y ya todo el sistema, ya todo el sistema pues es digital. Tiene dos computadores a bordo, cuando digamos conecto una USB de UNE, las de internet, se vuelve un router. Pongo aquí red inalámbrica e internet, entonces ¿qué va a hacer el carro? Le va a generar señal para todos los que están en el carro, no solamente para una persona, entonces va a ser una ventaja muy grande. Ustedes, digamos, van a viajar para la costa y pues los hijos, todos quieren estar ahí en el computador, pueden estar tranquilamente en el computador navegando. Yo sincronizo el celular todo al radio y yo guardo el celular en el bolsillo, no tengo que tenerlo para nada. Aquí voy a tener todo lo del celular, para leer mensajes, para ver todos los contactos, para ser en la pantalla. Todo para hacer por comandos de voz y también táctil o por acá, por este comando, que es la pantalla que yo les he explicado ahorita, que la podía manejar también. Mor, ahorita te llamo, jamor. ¿Qué? Ahorita te llamo que estoy grabando una cosa. Gracias. Chao. Chao. Cuando ella me estaba llamando, sale acá o aquí también. Toda esta misma pantalla yo la tengo acá, la idea es no distraerse cuando uno está manejando, la idea es en línea recta, no empezar a mirar así para los lados. Apagar. Control de temperatura apagado. Ahí apago el aire solo, yo también lo puedo prender aquí manual o táctil por acá. Una de las ventajas que tiene este vehículo es que yo puedo parquear, pues ella parquea sola en paralelo, no tengo que ponerme a hacer maromas con la cabrilla, simplemente es acelerar y frenar. Miren la cabrilla lo que empiezo a hacer sola, yo no tengo que ponerme a hacer nada, simplemente frenar y acelerar. Voy a poner D para anderezar el carro, así como voltea la cabrilla. Pues estas camionetas, pues lo que más se enfocan es la seguridad y la tecnología. Miren la cabrilla.